excelente noche querida comunidad de asadón de palo nos encontramos nuevamente con un vídeo que aunque ya tiene algunas semanas de haberse publicado nos pareció bastante interesante poder traerlo a todos ustedes y lo hacemos ya que desde nuestro enfoque y punto de vista es una opinión perfectamente balanceada y plausible de acuerdo a lo que sabemos y hemos podido constatar hoy por hoy del pequeño cejas de azotador él es un locutor de televisión y radio que demuestra su experiencia en el manejo de su comunicación su nombre artístico es el mono vayamos a escucharlo esto es asadón de palo hola amigos como están los delados amigo el mono y bueno pues vamos a hablar de jose torres señor yo no quería volver a hablar de jose torres pero bueno es que este señor con sus comentarios y las cosas que dice saca de sus casillas a cualquier persona señores usted público maravilloso gente de tiktok y el mundo entero ya han de haber visto el atrevimiento del señor al decir que jose torres es una de las mejores voces él lo dice hágame el favor señor redentor no 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 hizo hasta que se me subiera la presión cuando escucho la nota que él es una de las mejores voces y que había muchos cantantes que cantaban muy feito y que pagaban mucho dinero por estar en la radio y que lo de él era orgánico señor redentor jose torres aquí lo único orgánico es mi hocico hazme el favor yo pienso que el señor está mal ahí les encargo un buen psiquiatra porque jose torres creo que estás mal amigo como te atreves es una ofensa que tú digas que eres una de las mejores voces que éxito nos has dado que en cuántos programas has estado últimamente que acabas de salir en el gordo y la flaca y eso porque pagas sabemos todos a la perfección si yo quiero estar en el gordo y la flaca o en todos esos programas yo pago y salgo dos tres minutos de fama jose torres estás muy mal háganme el favor la reverende estupidez que ha dicho este hombre pero bueno quería platicarlo porque si no me estaba ahogando señor jose torres para si no te voy a dar el monopaquete y te voy a llevar al cuartito porque cuenta la leyenda se dice y se rumora no me consta que te gustan los hombres definitivamente si le gustan o no es algo que nos tiene sin interés pero en cuestión de habladuría definitivamente compartimos totalmente la opinión de que el chaparrito del acordeón no ha dado un solo éxito en su pseudo carrera musical basta simplemente con ver los 40 minutos que tocó en pico rivera sports arena donde lejos de destacar como el gran artista que se vende a sí mismo únicamente hizo el ridículo la gente casi se durmió con su show fue abucheado y constantemente presionado para que ya terminara de tocar ustedes vamos a seguir con más temas quieren escuchar corridos se llama el tarato para ustedes si quieren ver el vídeo completo aquí arriba en la esquina les está apareciendo el enlace que los llevará a ver directamente todo el vericueto y la falsedad de pico ribera con este chaparrito mañoso y definitivamente también lo que mencionó del gordo y la flaca es verdaderamente real ya que solamente le dieron unos segundos de programa y ni siquiera fue con los protagonistas fue igual que con el flaco y el supuesto dueto todo de lejitos así tal vez pensó que nadie se daría cuenta de lo súper churra y corta que fue la disque entrevista nadie excepto a nosotros a estas alturas del partido ya debería saber que a nosotros no se nos escapa nada de sus mañosadas y claro que él jamás lo mencionó pero si restamos esa parte que agregó para alargar de forma falsa la churra entrevista obtenemos que la duración real de la cápsula en la que ni siquiera lo invitaron al foro con los conductores sino que fue igual que el dueto muy a la distancia únicamente duró 120 miserables segundos exitazo caray si aún no ven este vídeo también les dejamos en la esquina el enlace para que puedan ver de forma completa todo el montaje y el show mediático del gordo y la flaca pero lo más importante es conocer tu opinión creen que este conductor llamado el mono está exagerando o comparten lo que dice díganos qué es lo que ustedes consideran y claro si no quieren convertirse en borreguitas domesticadas no olviden suscribirse a este su canal y a nuestra comunidad también consideren compartir el contenido si les gusta nuestro trabajo finalmente como cada noche les recordamos no olviden que ustedes y nosotros somos asadón de palo no olviden de suscribirse al canal no olviden de suscribirse al canal no olviden de suscribirse al canal